Datos fascinantes acerca de Margarita de Valois. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar, les pido por favor suscribanse al canal, presionen el boton de like y compartan los videos. Y asi, creamos una familia de amantes de la historia. Muchisimas gracias. La Ultima Valois Margarita de Valois fue una princesa francesa y la ultima miembro de la Casa de Valois, una casa real de Francia que goberno desde los siglos XIV al XVI. Margarita vivio durante un periodo de extrema intensidad politica en Francia, ya que estaban lidiando con serios problemas religiosos. Al casarse con Enrique III, rey de Navarra, quien se convertiria en el futuro Enrique IV, el primer rey de la Casa de Borbon en Francia, le dio el titulo a Margarita de reina consorte de Navarra y luego de Francia. Margarita ya era una princesa oficial francesa, pues su padre era el rey de Francia Enrique II. Antes que su esposo ascendiera al trono francés, Margarita tuvo tres hermanos que fueron reyes de Francia, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Su matrimonio, que fue para apaciguar las relaciones entre los catolicos de Francia y los zugonotes, quien eran los protestantes franceses, fue horriblemente oscurecido por la matanza de San Bartolomé, donde fueron asesinados miles de protestantes, esta última supuestamente organizada por su propia madre, la poderosa reina Catalina de Medici. Margarita manejaba un delicado baile politico entre las dos cortes reales de Navarra y Francia. Maltratada por la monarquia francesa y rechazada por un esposo oportunista, la esterilidad de Margarita y las tensiones politicas de Francia causaron que su matrimonio terminara. Se vio obligada a vivir en un exilio que duro 20 años despues de su asociacion con la Liga Catolica. Margarita, quien era sumamente astuta, acepto divorciarse del rey Enrique IV despues que este le prometiera una vasta suma de dinero. Margarita era una mujer culta, extremadamente preparada y de mente ilustrada. Ella tuvo mucha influencia en el desarrollo cultural de su corte, especialmente al regresar de su largo exilio. Tambien era una de las mujeres mas de moda de su tiempo, y su ropa tuvo mucho impacto en las otras cortes europeas. Margarita fue la primera mujer en escribir su autobiografia titulada Memorias. Aunque muchos la mencionan como una mujer refinada y coqueta, y casi seguro tuvo varios amantes. Aparte de su esposo el rey, Margarita tuvo una reputacion escandalosa, ya que fue victima de muchas calumnias a su persona, que hablaban de ser una mujer incestuosa, ninfomana y fogosa. Y se creo una impresionante leyenda bajo su conocido sobrenombre, la Reina Margot, completamente inventada por el escritor francés Alejandro Dumas, Reina de Navarra. Margarita tenia una relacion con su madre, Catalina de Medici, muy fria y complicada, pues la veia como una mujer asombrosa, pero a la misma vez le tenia temor. Aunque desde joven, Margarita aprendio de su madre como lidiar con la politica peligrosamente fragil y compleja de Francia. Catalina de Medici intento casar a Margarita con varios pretendientes europeos que fueran ventajosos para la corona de Francia, como Carlos de Austria, Rodolfo II de Habsburgo y hasta Sebastián I, el futuro rey de Portugal. Todos la rechazaron. Catalina de Medici siguió maquinando y logro que Margarita fuera prometida a Enrique III de Navarra, de la Casa Borbón. Los Borbones eran parte de la familia real francesa y los mas cercanos a la rama que gobernaba durante ese tiempo, la Casa de Valois. Enrique de Navarra era el lider de los protestantes franceses y su union con la Catolica Margarita era para poner un fin a las arrebatadoras guerras de religión. Margarita impresionó mucho a la madre de su futuro esposo, la Reina de Navarra, Juana de Albrecht, quien se conmovió mucho con su belleza e intelecto. El Papa Gregorio XIII, el mismo que reformó el calendario que lleva su propio nombre y es usado hasta hoy en día, no dio su bendición para que el matrimonio fuera adelante. La boda pasó de todos modos y el servicio religioso fue interesante, ya que como eran de diferentes creencias, el novio Enrique III, Rey de Navarra, tuvo que permanecer afuera de la iglesia, mientras que la novia Margarita seguía con la ceremonia y su hermano ocupó el lugar de protocolo del rey dentro de la iglesia. Solo pasaron varios dias después de su matrimonio y el caos de la matanza de San Bartolomé ocurrió, donde muchos de los propios invitados a la boda de Margarita, que eran hugonotes, fueron masacrados junto con miles mas de protestantes en el resto de Francia. Este evento marco mucho a Margarita y ella escribio en sus memorias del sangriento desorden y como logro salvar las vidas de protestantes prominentes al esconderlos en su propio cuarto. Despues de la masacre salio mucha propaganda contra la familia Valois y ahi nacen muchos de los rumores y mitos de la leyenda ardiente de la reina Margot. Division Familiar Margarita y su esposo se vieron involucrados en una intriga politica con un grupo llamado Los Descontentos, un grupo de catolicos moderados que querian hacer un golpe de estado e instalar al hermano mas joven de Margarita, el duque de Alencon, como rey de Francia. Esto fue un fracaso completo y varios de los conspiradores fueron decapitados, salvo al esposo de Margarita, Enrique de Navarra, y su hermano menor, el mismo duque de Alencon. De ahi salieron aun mas chismes y calumnias contra los Valois y la leyenda negra de la reina Margot, como cuando Margarita supuestamente fue a rescatar la cabeza de su presunto amante, uno de los descontentos decapitados, para enterrarla ella misma. Rumores aparte, su hermano, quien se convirtio en el nuevo rey de Francia, Enrique III, nunca perdono a Margarita por su traicion politica. La relacion entre Margarita y su esposo, Enrique de Navarra, se deterioro mucho despues de varios intentos a que Margarita saliera embarazada. Enrique de Navarra le fue muy infiel y abiertamente lucia sus relaciones con amantes. Margarita, al ver la realidad de su matrimonio y sabiendo que estaba definitivamente roto, tampoco se quedo atras y ella supuestamente tuvo varios amantes a lo largo de su vida. Exilio y Reina de Francia Margarita hizo algo inconcebible para una mujer en el siglo XVI. Ella abandono a su esposo, Enrique, rey de Navarra. Despreciada por su familia y su esposo, ella se unio con un grupo llamado la Liga Catolica, el cual intentaba exterminar a los protestantes franceses y tambien reemplazar al rey de Francia, Enrique III. Los planes de la Liga Catolica fueron derrotados y Margarita quedo exiliada por los proximos 20 años en un castillo en la parte sur de Francia. Al morir todos los hermanos de Margarita, el proximo heredero legitimo en la linea real francesa era su propio esposo, Enrique de Navarra, quien se convirtio en Enrique IV de Francia. Este acto tambien convirtio a Margarita aun en exilio en Reina de Francia. Su esposo, el rey Enrique, ahora necesitaba anular su matrimonio con Margarita y esta solo acepto al darsele una compensacion financiera enorme. Al igual que el derecho de seguir usando su titulo de reina. En los ultimos años de su vida, la relacion entre Margarita y Enrique fue amigable. El rey la dejo regresar a Paris y Margarita impacto a muchos de los nobles, haciendose nuevamente una figura importante de la corte francesa. Ella tuvo su propio palacio en Paris, donde siempre andaba rodeada de politicos e intelectuales. Margarita, al ser la ultima miembro de la casa de Valois, fue un gran enlace para la transicion politica entre los Valois y los Borbones, ya que designo al hijo del rey Enrique, el futuro Luis XIII, como su heredero, y asi le dio aun mas fuerza y reconocimiento a la nueva dinastia Borbon. Y ustedes, conocen otros datos acerca de Margarita de Valois? Escribanlo debajo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video, y por favor, suscribanse. Suscríbanse.